Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Clara? Hoy 4 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tu hija Clara Disfrutan al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sí señor! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Eres el alma de provisional, hueles ahí de rosa temprana Guadalajara, 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 Guadalajara Quiero decirte una cosa Tú que conservas, guarda el pozo Y de tus mujeres, el fiel reposo Toda la cara, guarda la cara Quien es el alma más mexicana Échale a morirlo, sí señor Guadalajara 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 Ese bonito aplauso para nuestra cumpleaños Escucha, sí señor Bueno, felicidades para ti, Clara Sacerenatas con mucho cariño de parte de tu hija, Clara también Esperamos que la disfrutes al son del mariachi juvenil Sacerenata te la envía con muchísimo cariño Y vamos a iniciar canciones Si quieren, síganos que están allá Pueden hacerse en la parte de allá Allá En la parte de allá de adentro se pueden hacer Para que nos den un poquito de espacio aquí a nosotros Eso Bueno, y vamos a iniciar de canciones bien bonitas para allá Con las palmas, las palmitas, las palmitas Palma, 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 palma ¡Aprima, palma, 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Vamos todos con la espalda! ¡Chao! 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 Hoy vamos a cantar una nueva canción para que cantemos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Que si yo no pienso mucho más, que la vida no tiene que pintar De mi parte de la vida, la vida le faltará Y como dicen todos, y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión a ustedes Que los cumplan feliz, muy feliz ¡Vamos todos en esta reunión! Familiares llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos años Que la viviente cuide, que te cuide bastante Porque yo en mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, y que cumplas muchos años Es un bonito aplauso para nuestra cumpleaños Sí, señor Vamos con eso que dice hermoso cariño para ti Eso dice así Echale un buenito, sí, señor Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado lo más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con la boqueta contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con la boqueta contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño ¡Qué poco hambre?! Romoso cariño, la dulce Si alguien opinaba diferente, sabía por qué jamás lo traicionaron Me dijo que soy uno de los seres, quien más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma chía a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas, se la tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una nama Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos su herida Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Un bonito aplauso para ella Bueno, continuamos con unas palabritas Bueno, ahora sí, la hija, claro, para que le dé unas palabritas a la mamita Tía, que hable tía Unas palabras, unas palabras para la mamita Ah mamita, que mi Dios no la bendiga, que mi Dios que la tenga por muchos años más Que tenemos la papá patina en el mundo, que la amamos con todo mi corazón Y que tenga mucha salud mamita Muchas gracias mija Gracias amada Por eso seguimos en canciones bonitas, vamos con esa hermosa canción que nos pidieron El camino de la vida, esa hermosa canción para la familia Y esa hermosa canción para la familia Y esa hermosa canción para la familia, sí señor Tanta, con esa hermosa canción para la familia, sí señor Laатель nos separará sus cuidados Si yo no tenemos la falta de la nuestra Más de la vida, sweethe' Mi amor, sus amigos, lo vení Los juegos, los amigos, el colegio, el alemán ya define sus perfiles Y empieza el corazón a frotar, cultivar un buen sueño Y brota como manantial, las piernas hacen el amor El alemán te quiere volar y por atrás una ilusión Aprendemos que el dolor y la alegría son de sed y se permanece en la vida Y cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un hilo de amor Refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios y bendijo, alegre y luchar con su presencia ¿A quién se quiere más? ¿A quién familia? Si no los hijos son la abrogación de la existencia De sus patas, esfuerzos y desvelos Para que no disparte nunca, nunca, nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad, no de nada Y luego cuando no se van, a ninguno suele decir adiós En el frío de la soledad Volvemos al corazón, y así importa en su amor mío Que hoy te pido, como le pido a Dios que llego a la vez Estás sin conmigo Y ese aplauso, mi hermanito, sí señor Pero ese es una de las canciones bonitas Pero vamos con el novio y manito que nos pidieron Sí señor Y las palmitas, a ver Cha, 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 sí Un amor, y más Y tú, no reconoces si lo que es amar ¡Como! Ay yo, me puse disfuerza a tus pies Y tan solo con el queso me he fuegado Pero ahora, ay, ay, ay ¡Como! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, no, te pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Sí señor Y ahora, si no Yo sé que tienes un nuevo amor ¡Como! Si algo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez haya más Y de la verdad Todo el mundo, como, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me dices tú Que se marcha Me marcho y voy Yo sé perder Pero, ay, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y ese aplauso Bien bonito, sí señor Felicimos en canciones bonitas Con el repertorio que nos pidieron Esa es una bonita Mi mariachi No sé, me dice Sabes una cosa para ti Con mucho cariño Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Recuerdo una palabra Mi perro y su ritmo prosa Quizás con una rosa Lo que no puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegase de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que no pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás en el alcohol Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Y ese aplauso Mi hermanito Si señor Felicimos que nacimos bonitas Vamos con eso Nos pidieron Para que me la saquen A bailar Por favor Los caballeros presentes Les salgan a bailar A plato Hoy soy el marito Y los demás son los maritos Ho, pues Baritos con amor Perfumados La alegría En tu corazón Son los mundos, oh linda, madrecita mía Y son rumbos como el sol y que guanizan la hernia Puroso como en mi ser, odigiosa, madre mía Y como dice, guaní malos con mi cariño ¿En dónde? En tu pecho, madrecita linda Y nos brinda con amor en ese grandioso día El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, queremos tomar pero no nos invita ¡Que la vueltica! ¡Chap, chap, chap, chap! Tu me traes un poco loco, un poquito de tiempo loco Lo estoy adivinando, te quiero siempre cuerno Y así estoy celebrando ¡Que la vueltica! ¡Un poco loco! ¡Vamos con el sabateo del mariachi, me acompaña con las palmas! ¡Palmita! 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 Y así estoy celebrando ¡Que me vuelito! ¡Un poco loco! ¡Campoco loco! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Cam! ¡Eh! 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 ¡Desplazo! ¡HHH! ¡Wow! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! Ese aplauso! ¡Bien bonito! ¡Nos escuchen! El aplauso bien bonito Para que a la que se escuche Les voy a entregarme a este recordatorio De parte del mariachi Con muchísimo cariño Y no nos podemos despedir sin la última canción ¿Qué canción quisieras escuchar Clara Que te guste? De Vicente Fernández De Alejandro Fernández De Javier Solís De Rocío Durcan De Miguel Aguil ¿Cuál canción? ¿Qué amor de madre? Estrato 8 Por el amor a mi madre Ni por mi peñados de oro Mamá Te lo pido por favor ¿Qué amor de madre? ¿Por el amor a mi madre? Bueno, nos despedimos con esta canción bien bonita Para que les sientan a bailar a nuestro caballero ¿Qué falta por invitar a bailar a nuestra compañera? Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan a bailar a mi madre Y aunque me digan como hay de a mí no me importa nada Me dice que si está llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone ¿Cómo dice? Adiós, botellas de vino Adiós, 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 adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, 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 todos mis amigos Adiós, los valles querés Y sigue bailando, sí, señor Y las palmitas, vuelva, 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 vuelva Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los valles querés Ese bonito aplauso para ella Bueno, Clara Un gusto haber estado en tu celebración Esperamos que hayas disfrutado de esta serenata con mucho cariño aparte de tu hija Clara Nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase El aplauso bien fuerte para ella Y chao chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Subtitulado por Jnkoil